Porque ahí se encuentra José Vázquez disfrutando en Chincheros y me imagino por la hora, son las 10.55 de la mañana, desayuno frente a la Laguna de Guaipo. Seguramente vas a tomar tu frutillar, tu trucha. Cuéntanos en qué consiste este desayuno cusqueño de la mañana. ¿Cómo estás Maritere? Buenos días. Sí, estamos en la Laguna de Guaipo, como dices. Esto pertenece a Anta, a Izcuchaca. Por este sector se encuentran grandes zonas turísticas. Esta misma que estás observando tú es un atractivo bastante visitado por los propios cusqueños, pero también por turistas extranjeros. Puedes ver este hermoso paisaje. En esta laguna hay pejerrey. Ese pejerrey lo sacan, se pesca ese pejerrey, pero también hay criadieros de trucha. Y esa trucha también se trae para los restaurantes que se encuentran aquí en la zona. ¿Por qué? Porque sirven estos productos recién sacaditos de la laguna, imagínate. Salen de la laguna y se van casi de frente al plato. Están súper frescos. Y para eso vamos a hablar con Lucy Guanaco Manrique, que es administradora del restaurante Sumasquilla. ¿Qué quiere decir Sumasquilla? Luna hermosa. ¿Cómo estás? Nos cuentas qué nos has preparado hoy día para mostrar a todos los televidentes, a todos los que están viendo Reporte Semanal, justo en su aniversario. Bueno, muy buenos días a todos los amigos que nos están viendo. Estamos aquí en Quintas Restaurante Turístico Sumasquilla para ofrecerles diferentes tipos de platos a base de pejerrey, trucha. También las diferentes actividades como, por ejemplo, los paseos en botes, los paseos en cuatrimotos, los paseos en kayak y muchas actividades más que podemos tener aquí en la laguna. Perfecto. Pero acá lo impresionante, Maritere, como te decía, es que este pescadito que ves acá es trucha, un cevichito de trucha. Esa trucha estaba hace un rato allá en la laguna. Y ese choclito que ves acá estaba detrás de nosotros, porque también hay un sembrío de choclos acá. O sea, súper fresco, casi de la chacra, prácticamente al plato. Sí, qué fresco, qué rico. Y acá, mira, esta belleza. Ese es un pejerrey frito, ¿no? Qué delicia. Charrón de pejerrey. Así es. Y acá tienes, por ejemplo, una delicia acá infaltable. Estamos cerca del Valle Sagrado, por acá es una de las rutas hacia Urubamba, por ejemplo. Y tienes este choclito que es extraordinario. Mira, los granos son tremendos, gigantescos. Un pejerrey frito serrano, que es mucho más rico. Una delicia. A ver, vamos a probar un poquitito, ¿te parece? A ver, a ver, a ver, ¿qué pruebo, qué pruebo? Este en pedacito, ¿ya? Y así nomás con la mano, no importa. A ver, vamos a ver. Claro. Qué deli. Qué rico. Y ahí tenemos la frutillada, que es el juguito de fresa silvestre, tan característico de la zona también. Y acá la frutillada. Cuéntanos la frutillada, por ejemplo, ¿cómo lo hace? Bueno, aquí lo hacemos servir. Hay una tradición. Ese es el maíz que se fermenta de un día para el otro y al día siguiente se prepara con la fresa licuada y todo fresco también. Perfecto, a ver, vamos a tomar... Eso también es frutillada. Eso de ser deli, es delicioso, es deli. En el Cusco Mariterio. Si usted va a Urubamba, al Cusco, no deje de tomar su frutillada. Si le gusta la chicha de jora, es un tipo de fermentación distinta con el saborcito de esa fresa, además característica de la zona que es deliciosa. Y hemos visto pues que en la zona tienes este choclo especial, la trucha fresca, el pejerré y todo sale ahí, fresquito. Y además enfrente de la gruna con esta vista hermosa. Sí, donde además se puede hacer como nos comentaba acá Lucy, mira, paseo en botecitos, ahí uno va empujando con el pedal, te das por toda la vuelta, callas. ¿Qué otros servicios? Hasta pesca puede hacer uno acá, ¿no? Pesca artesanal, también hay personas que hacen los campings, hacen su fogata de noche, hacen su parrilla, vienen un fin de semana a hacer pues un camping. Perfecto, mire, ahí por ejemplo hay una familia que ha venido del Cusco a pasar acá estos días relajándose, han hecho su parrillita. Y un saludo, ahí está la familia. Y bueno, si no quieres estar en el camping, al costadito nomás, con mirada, con vista hacia la laguna, está ese hospedaje. ¿Cuánto es el hospedaje, por ejemplo? 50 soles, muy económico, y es pues hacia la laguna, pasas una noche inolvidable ahí con los... Muy romántica, ¿no? También. Perfecto, mira, estos son los atractivos turísticos que tiene esta parte del Cusco Maritere. Y yo quiero decirte que claro, nosotros estamos aquí a propósito del documental que estamos haciendo con Horacio Delgado, con Carlos Guamán, sobre nuestra pap. Hemos recogido diferentes versiones de este tubérculo ancestral, un tubérculo que alimenta a toda la humanidad. Eso se lo vamos a presentar próximamente, ya en mayo se va a estrenar este gran documental de nuestra papa. Y vamos a seguir viajando por otros sitios del país, por otras zonas también donde se produce mucha papa. Y no se imaginan las variedades, los colores que hemos encontrado de papa. Pero volviendo a lo nuestro, mire, ya están saliendo ahí algunas familias de haber hecho su recorrido por la laguna, una laguna que es preciosa, ¿no? ¿Qué otros servicios más ofrecen por acá? Bueno, como le decía, tenemos los botes, los cuatrimotos, tenemos el hospedaje, tenemos el camping y así muchas otras actividades. Aquí las personas vienen pues a pasar, como le digo, un fin de semana a jugar un partido y la comida. ¿Cómo no? La comida, la deliciosa, el delicioso pejerrey. Todo, más de 10 platos a base de pejerrey. Y pejerrey que es súper fresquito, como te decía, ¿no? Mira, por ejemplo, allá Maritere te comentaba, tienes los choclos que están allá, ¿no? Detrás del camping están los choclos ahí que están todavía en la mata, ahí fresquitos para sacarlos, llevarlos casi a la olla y disfrutar aquí en familia. O sea, una opción imperdible, ¿no? Para aquellos que quieren conocer un poquito más del Cusco, ver los paisajes, disfrutar además de su comida, comida que va desde la trucha, como le decíamos, el pejerrey. También ofrecen cuy, he visto, ¿no? Cuy, cuy al horno, la rica frutillada y muchos otros platos más para complementar, claro. Pero lo, más que todo, tenemos aquí la comida de la zona como principales platos y muchos otros platos para complementar también. Perfecto. Entonces, una gran variedad, una opción de platos que tenemos acá, Maritere. Muchas gracias, José. Extraordinario. Y además, como te comentaba, de la posibilidad, por ejemplo, de irnos a tomar un hospedaje aquí al borde de la laguna. Bueno, eso es entonces lo que tenemos aquí en el Cusco, en Anta, en Ixcuchaca, en la laguna Hualpo. Todos están invitados, por supuesto, a pasar unos días inolvidables acá con esta extraordinaria vista que parece casi de postal. Desde la laguna Hualpo, entonces, José nos ha informado y como ya ha adelantado un poco, él está preparando un súper especial de todo lo relativo a la papa, de diferentes tipos de papa que tenemos, que ya está próximo a venir. Esperemos también el próximo fin de semana, de repente, adelantarles algo de lo que va a ser este gran especial.